Fue una experiencia divertida, lo que más me sorprendió fue llevarme el premio a la mejor coactuación por mi personaje en el Festival de Cine de Santander. Fue sorpresivo y pues es un personaje pequeño, pero bueno, fue galardonado. Pues para mí representar a Sara en esta película significó sumergirme en el universo de la imposibilidad, en el universo de la obsesión y de qué tanto llegamos los seres humanos a justificar nuestras acciones, sean buenas o malas, para poder conseguir nuestro sueño. Para mí fue un reto, fue un regalo también, porque creo que no hay muchos personajes que hablen sobre el embarazo subrogado. Entonces el proceso por el cual tuvimos que entrar para conocer a Isabel fue bastante emocionante para mí. Tuvimos muchos ensayos con el director y pues bueno, creo que eso se ve en la película. Mi experiencia en el set de Souvenir tiene que ver sobre todo con las personas que trabajaron en esta película, con todo el talento y el amor que había ahí, los actores indudablemente con Paulina Gaitán, con Marco Pérez y con Flavio Medina y con Armon Cohen, el director que me voló la cabeza, por decirlo de alguna manera, que me hizo cuestionarme cosas que yo nunca me había cuestionado con respecto a mi vida personal y a la manera de estar en un set. Fue maravillosa, yo creo que al momento de haber tenido tantos ensayos previos, es mucho más fácil llegar al set ya desenvuelto con un personaje ya digerido. Entonces fue muy sencillo, la pasamos muy bien. Yo creo que la calidez y lo amoroso que es Armon, el director, ayudó muchísimo a que esta película pues es lo que van a ver ahora y pues nada, muy contenta y muy orgullosa de formar parte de esta peli. Bueno, mi experiencia en el set fue muy divertida porque Armon Cohen como director nos dio mucha libertad de creación, de juego. Mis escenas fueron básicamente con Marco Pérez, quien interpreta el personaje de Bruno. Fue muy gozoso el poder literal jugar actoralmente, proponer y a partir de ahí se logró, creo, un juego actoral en el cual los dos personajes, que son dos amigos entrañables, logran una interacción en donde se plantean y se cuestionan cosas trascendentales, pero al mismo tiempo de una manera muy amigable. Como fuerte, única, esperanzadora. Sensualidad, intriga, polémica. Embarazo, obsesión, claro oscuro. La gente no puede perderse su venir porque es una película muy emotiva que nos hace cuestionarnos acerca de hasta dónde estamos dispuestos para conseguir lo que queremos por las excelentes actuaciones, por el combo, dirección, foto, guión. Yo, ¿qué les puedo decir? Me enamoré de ese proyecto desde el día que leí el guión. Porque es una película completamente diferente desde una perspectiva femenina y creo que es bastante rico y bastante interesante ver historias completamente distintas y creo que su venir la tiene, entonces, pues bueno, espero la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola. Porque es una película que habla a favor de la libertad individual, de tomar decisiones informadas sobre nuestros propios cuerpos, tanto para mujeres y hombres por igual. Otra razón sería que es una película que habla a favor de una legalización que contemple todos los ángulos y que impida y castigue la explotación reproductiva en México. ¡Suscríbete al canal!